Vamos a hacer un pedacito de la canción motivo para que vean como funciona la escala del acorde Entonces hacemos Re séptima mayor, que es el primer grado, segundo grado Mi menor séptima, tercer grado Fa sostenido menor séptima Hacemos la sensible séptimo grado que es el Do sostenido disminuido y volvemos a la segundo grado que es Mi menor séptima Hagámoslo Una rosa pintada de azul es un motivo